Mis amigos, Salvador Mejía desde acá, desde Fort Worth, Texas, y vine a hacer mi show con Don Hachinto. Don Hachinto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo. Gracias, hijo. Un saludo. Saludarte aquí en Fort Worth, Texas. Ya me habías olvidado. No, no lo había olvidado a Don Hachinto, pero mire, salude al público, ya que el público le está diciendo que está bienvenido a Fort Worth, Texas. Vea usted. Ay, sí, hijo, yo he estado muy con dolor de cabeza. Las rumas me están matando. Ya casi no podía. Me dolía la cabeza y he estado sudando mucho. Y es prácticamente ya me siento bien viejito. Oh, mire, Don Hachinto, ¿pero qué le pasa a usted? ¿Estaba poniéndose más viejo o qué? Ay, hijo, si supieras el calor que tengo. Tengo un calor terrible. Me está matando el calor. Pero, Don Hachinto, aquí estamos nosotros haciendo un show para el público y estamos viendo que la gente viene y quisiéramos nosotros que usted se haga famoso. ¿Yo? ¿Famoso? No, yo ya soy famoso, hijo. Yo ya tengo mis años en el arte del show. Bueno, disculpe, pero salude al público, salude al público. Ponga buena cara, ya que usted tiene una cara de aburrido, que no ha comido costillas aquí. Ya comí unas cuatro, pero me parecían que eran de puro perro porque estaban duras. No, qué bárbaro. Sencillamente, usted lo que está pasando aquí es que no le dieron de la buena, Don Hachinto. ¿Pero qué le pasa, Don Hachinto? ¿Usted siente que usted no está haciendo las cosas bien a pesar de que tiene calor, a pesar de que tiene dolor de cabeza? ¿Qué es lo que siente? Ay, sí, hijo, yo he estado muy mal. Las rumbas me están matando, pero como quiera me dio una mimanita de gato para salir con ustedes aquí. Bueno, despídase ya, Don Hachinto, porque está muy caliente. Salude al público. Saludos, mis amigos. Ya saben que estaremos en vivo en otra ocasión. Gracias, gracias, Don Hachinto. Gracias, gracias. Le agradezco mucho. Esperamos que usted se porte bien. Sí, yo siempre me porto bien, mijo. Mira, a pesar de que estoy medio guapo, la gente siempre me sigue. Pero bueno, saludos para todos allá en tu lugar, mijo. Gracias, Don Hachinto. Muchas gracias. Cuídese mucho, ¿ok? Bye, bye.